¿Qué pasa con los monos narigudos? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los monos narigudos. Los monos narigudos reciben ese nombre porque... ¿Por qué más va a ser? Mira esa narizota. Sí, esa es su nariz, aunque a algunos no les parezca. Y es que cuando fue visto por primera vez, la gente no pensó que era un mono. Pensaban que era... ¿Por qué tiene las narices tan grandes, dirás? ¿Para olerte mejor? No, algunos piensan que es una forma de atraer a las hembras quienes tienen la nariz más corta. Pero... ¡Esto no es verdad! Bueno, puede ser todavía. Se piensa, no se ha comprobado que sea así. O sea que... ¡Puede ser verdad! Para descubrirlo tendrías que preguntarle a un monos narigudo tú mismo. Pero a ver si te responde, porque no parecen que quieran hablar. Además de esa nariz prominente, tienen otra característica que los hace únicos. Tienen diversos patrones de color que van desde el naranja brillante hasta el amarillo o el rosa. Además, los recién nacidos tienen las caras azules, pero se vuelven de color crema a medida que crecen. Esto hace que sea muy fácil ponerlos en libros para colorear, porque cualquier color les hace. Lo malo es que nadie lo pone. Oye, pongan monos narigudo, no sean basuras. Los monos narigudo son nativos y endémicos exclusivamente de la isla de Borneo, en el sureste de Asia. Donde generalmente viven en zonas costeras, cubiertas de manglares y bosques pantanosos. Aunque también pueden vivir en las tierras bajas, a lo largo de los ríos, así como los bosques ribereños y las selvas tropicales. O sea, les gusta vivir cerca de donde hay mucha agua. Por eso nunca los vas a ver vivir en Mercurio. Los monos narigudo son animales muy sociales. Forman grupos de 2 a 30 animales que generalmente consisten en un solo macho dominante y múltiples hembras con sus crías. Por eso es que un grupo de ellos suele llamarse aren. En áreas con suficiente comida o cerca del agua, diversos arenes pueden unirse haciendo un arenote. ¿Cómo se dice un aren muy grande? No sé, arenazo. Bueno, no sé, tarea para la casa. Los machos defienden a su grupo mostrando sus dientes y emitiendo fuertes señales de grasnido. Mientras que las hembras son responsables de buscar alimento y cuidar a los bebés. Esos grasnidos son peculiares y son posibles gracias a la forma particular de su nariz. A la vez son una forma muy variada de comunicarse entre sí. Por ejemplo, también grasnan para señalar el peligro. Machos y hembras hacen llamadas de amenaza, pero cada una es diferente. Los machos dicen algo como... ¡Aaah! Las hembras dicen algo como... ¡Aaah! Pero diferente. Además de los granidos, tienen otra forma de comunicación que es sin hacer ruido, como sacudir las ramas, saltar y hacer muecas con la boca abierta mostrando los dientes como diciendo... ¡Mira! Ni una sola caries. ¡Chopate ese perro! A los monos narigudo les encanta descansar y dormir entre manglares a la orilla del agua, pero no solo eso. También les gusta nadar. Pueden atravesar distancias de hasta 20 metros cuando nadan bajo el agua. Además, cuando buscan alimento o huyen de una amenaza, pueden sumergirse en el agua profundamente. ¡Chopate ese gato! Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Quién escribió esto? Parece que hay un... espía. No importa, sigamos. Tal vez te hayas dado cuenta que los monos narigudos no solo son narigudos, sino también barrigudos. Esto es debido a su dieta de hojas de baja calidad. Para obtener suficiente energía, tienen que comer grandes cantidades de estas hojas que agrandan sus estómagos. Además de hojas, solo comen frutas verdes porque las frutas maduras contienen azúcar que se fermenta en sus estómagos y los hace aún más barrigudos, poniendo en riesgo su vida. O sea, cuidan su dieta mejor que muchos humanos. Actualmente, la mayor amenaza para esta especie es la pérdida de su hábitat natural como consecuencia de los incendios forestales y la tala de árboles que crecen a lo largo de las riberas de los ríos. Esta tala es debido a la aparición de asentamientos humanos y granjas camaroneras. Otra amenaza es su uso de medicina tradicional, el cual hace que se los case indiscriminadamente. Según la lista roja, en Indonesia el número de población varía de menos de 100 a más de 1.000 individuos y en Sarawak se estima que la población de esta región es inferior a 1.000 monos narigudos. Por eso no queda otra que cuidarlos lo máximo que podamos. Solo digo. Cuando pienses que una cosa parece algo y luego resulta ser otra cosa, piensa que las apariencias engañan y que la mentira no es buena. Por lo que si las apariencias engañan y la mentira no es buena, las apariencias no son buenas. A no ser que te llames apariencias. A no ser que te llames apariencias. A no ser que te llames apariencias.